Ok, primero vamos a limpiar el col rizado, el kale, y aquí pueden ver que lo tengo en agua con un poco de hielo, el hielo ayuda a despertar las hojas. Entonces lo vamos a lavar bien, me gusta lavarlo cada hoja, cada hoja me gusta lavarla independientemente para asegurar que está bien limpia, muy importante cuando estamos comiendo hojas, sea lechuga, repollo, o en este caso el kale, entonces lo vamos a romper de esta manera, tú agarras el tallo aquí y lo jalas para afuera, así, y entonces de esta manera se puede romper, es bien práctico. Vamos a seguir limpiando este kale, queremos asegurarnos que está bien limpio, y ustedes van a ver que yo lo limpio dos veces, lo estoy limpiando ahora y lo voy a limpiar de nuevo en un minutito, ok, lo agarras aquí en el tallo y lo jalas así de rápido, y así de rápido es. Vamos de nuevo, vamos a limpiar, ok, agarras el tallo y lo jalas. Ves que rápido, en práctica. Ok, ya tenemos la última hoja del col rizado, lo vamos a jalar así, entonces, miren como tengo todo mi col rizado acá, entonces lo vamos a lavar de nuevo, muy importante que se lave bien, ok, queremos estar asegurado que hemos lavado cada hoja, que esté bien limpiecita, con agua bien fría para despertar las hojas, que estén bien firme y crujientes. Ok, entonces ahora lo voy a poner en mi spinner, aquí en mi spinner, que le va a sacar todo el exceso de agua, vamos a darle el whirly, ya pueden ver como le dan vuelta, vuelta, vuelta para sacarle todo el agua. Ahora comenzamos con la receta. Hola, bienvenida a mi cocina. Hoy vamos a preparar el kale, que es este vegetal excelente, maravilloso, el kale solamente tiene 36 calorías en una sola taza, también tiene 5 gramos de fibra, mucho ácido fólico, magnesio, hasta hierro tiene, está lleno de antioxidantes maravillosos y el kale, o en español el col rizado, también nos ayuda mucho porque está en la familia de los vegetales crucíferos, que están llenos de antioxidantes fitonutrientes que nos ayudan a prevenir muchas enfermedades, incluyendo la del cáncer. So, yo les recomiendo a ustedes que coman kale todos los días en forma de ensalada, en sopas, a vapor, como ustedes quieran. En las recetas de hoy les voy a enseñar dos maneras de preparar el col rizado o el kale. Lo vamos a hacer en una simple ensalada, que es maravillosa, bien baja en calorías y llena de nutrientes, y también les voy a enseñar cómo prepararlo a vapor, bien sabroso. So, vamos a comenzar, ya lo limpie, ya limpie el kale, está bien limpio, y vamos a primero comenzar con el aderezo o la salsita. Vamos a usar una cucharadita de aceite extra virgen de oliva. Una cucharadita es suficiente. No queremos usar mucho aceite, aunque sea el aceite de oliva, que es uno de los más saludables, por la razón que la grasa que comemos la guardamos en el cuerpo. So, queremos usar siempre mínima aceite, mínima grasa. Este es el jarabe de maple syrup que usamos en nuestra clínica. Ustedes pueden buscarlo en cualquier supermercado, el jarabe de maple o maple syrup, que es excelente, le da buen sabor. Y en esta receta le vamos a añadir una cucharadita también, le da un toque dulce al aderezo. También le vamos a añadir un poquito de pimienta negra, alrededor de media cucharadita. Y vamos a añadir media cucharadita de la sal del mar. Recuerden, la favorita sal que usamos siempre es la real salt, que está llena de minerales y es maravillosa. ¿Ok? So, así de simple es el aderezo. Bien simple. Entonces, próximo vamos a colocar el kale aquí. Ya está limpio, está seco. Y como vamos a formar una ensaladita de kale, bien simple, llena de fabulosos beneficios para nosotros. Si ustedes están tratando de perder peso, esta es una maravillosa ensaladita que se prepara en unos minutos y está llena de fibra. Cuando queremos perder peso, es necesario consumir mucha fibra porque la fibra les va a ayudar a sentirse satisfechos, le va a ayudar con la eliminación de la ansiedad. Y también la fibra ayuda a eliminar grasa y toxinas del cuerpo. Ok, so, vamos a hacer, estoy rompiendo el kale en pedacitos para que sea fácil de masticar. El kale es importante que se masajee, le den un masaje, porque el kale, las hojas del kale son un poquito duras, tough, y queremos romper con las células de las paredes. So, yo les recomiendo a ustedes que lo masajeen por aproximadamente cinco minutitos o hasta que ustedes sientan que ya está suave el kale. Me parece que esta cantidad está perfecta para mi ensalada. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a comenzar a masajar. Así como si estuvieras dando un masaje a tu esposo, a tu esposa, pues así mismo hacemos aquí con el kale. El kale se pone muy feliz cuando le damos un masajito porque comienza a ponerse suave. Y también vamos rompiendo un poco las paredes del kale, las paredes de membrana de las células, y eso ayuda a que el aderezo pueda entrar adentro y le de ese sabor maravilloso al kale. El kale es importante siempre comerlo con alguna clase de salsa o aderezo saludable porque si no lo comemos con ninguna salsa, sabe un poco agrio y es muy fuerte. Miren que lindo que se está ya convirtiendo en un kale ya suave, listo para poder masticar con mas facilidad. Esta receta es maravillosa para mis pacientes que están en la fase 1, 2, o 3, o para cualquier persona que simplemente quiere comenzar a comer mas saludable. Esta es una de las maneras excelente que nosotros hacemos el kale en mi casa. Ya pueden ver el kale está todo con su masaje ya listo y está preparado ya listo para consumir. Ahora vamos a ir a la estufa. Les quiero enseñar como cocinar el kale o el col rizado a vapor. Ok, ahora vamos a preparar el kale a vapor y tengo aquí aproximadamente un cuarto taza de agua. Necesitamos muy poquita agua. Y vamos a colocar todo este kale que ya está lindecito aquí. Es así de simple esta receta. El kale solamente se pone a vapor por 5 minutos. Solamente queremos que se ponga todo suavecito para que esté listo para consumir. Ok, y le voy a añadir un dientito de ajo para darle mas sabor. Ok, vamos a tapar. Vamos a poner el timer por 5 minutos. Y perfecto, va a estar listo en unos minutitos. Ok, excelente. Ya sonó la alarma. Ya está listo el kale. Y pueden ver que está todo suave, perfectamente cocido. Ok, eso ahora lo vamos... Y perdonen, yo lo cociné por 5 minutos a fuego lento, no muy alto para que no se fuera a quemar las hojas. Y miren que lindo, que bello se ve el kale. Está todo a vapor, perfecto para consumir. Bien saludable. Lleno de antioxidantes. Y aquí está la cabecita de ajo, que le ha dado mucho sabor. Ok, excelente. Aquí tenemos nuestras dos recetas. Preparamos hoy el col rizado, o el kale, y lo hemos preparado de una manera bien simple. Lo preparamos a vapor con un cuarto taza de agua y un dientito de limón. Lo pusimos a vapor a fuego lento por 5 minutos, hasta que estuvieran las hojas bien suaves, bien sabroso. Y la otra receta, tenemos aquí una ensaladita de kale, de col rizado, bien simple de preparar. También ustedes le pueden añadir a esta ensalada pimentones, tomates, limón, fresa, si no están en la dieta. Y sería una manera bien sabrosa de consumir este maravilloso vegetal. Ok, eso ahora vamos a probar cómo sabe esta ensaladita de kale. Bien sabrosa, está todavía crujiente, pero suave también a la misma vez. Sabe bien deliciosa, le va a encantar esta ensalada. Y vamos a tratar las hojitas a vapor de kale. Mmm, fabulosa. Perdonen, sabe un poco dulce, por lo natural del kale, la azúcar natural del kale está saliendo porque se cocina de una manera tan simple a vapor. Les prometo que si ustedes consumen mucha lechuga, mucho kale, mucho col rizado, van a notar cambios maravillosos en su cuerpo, van a comenzar a perder peso. Recuerden que la fibra es lo más importante cuando queremos perder peso. Tenemos que añadir mucha fibra a nuestra alimentación. Les recomiendo que comen esta maravillosa hoja de dos a tres veces por semana o todos los días sería hasta mejor. Espero que les haya gustado mucho esta receta, trátenla y me dejan saber cómo les gustó. Y recuerden suscribirse a mi canal en YouTube. También compartan este canal con sus familias, sus amistades y estaré aquí la próxima semana, el próximo domingo con otro nuevo video. Muchas gracias. Chao.